¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de What The Fuck y esta vez estamos aquí con Rubi. ¿Qué pasa compañero? ¿Qué tal? Madre mía lo que ha cambiado esto desde que no vengo. Flipas, eh. Mira cómo le gusta subirse al compañero que va por ahí desnudo. Lleva el casco y en calzoncillos. Impresionante. ¿Pero y este dragón? ¿Qué le pasa? Bueno, es que han cambiado muchas cosas compañero. Y hemos estado viendo cuando hemos entrado y hemos encontrado unos... Bueno, unos dinos muy chulos que hay nuevos, vale. Hay mantígoras nuevas, hay lobos nuevos y un montón de cosas. Yo he flipado con uno de los dinos, que sea por el cual vamos a ir hoy. Así que espero que os mole, que reventéis el like para más episodios y eso. Eh, os comento, en el episodio anterior lo que pasó, Rubi, es que por si no se acuerdan los suscriptores también lo recuerdo, iba de camino a casa volviendo con un jabalí que había capturado un pumba, que es este de aquí. Eh, a ver si puedo pasar por aquí. Joder. Estoy bugueado aquí con la mantis. Vale, ahora. Eh, bueno, ¿qué es este de aquí? Eh, volvía con mi mantis, que bueno, pues la invocábamos y todo eso. Y bueno, pues volvía con la mantis de tamear al cerdito. Y cuando iba por ahí, cerquita de casa ya, lo que pasó es que se reinició el server y lo dejé por ahí, ¿vale? Pero he vuelto a aparecer en el mismo sitio. El problema es que ha aparecido yo muerto, los dinos vivos, pero yo muerto, ¿vale? Y entonces he tenido que coger ropa de trozos que he encontrado por ahí. Pero vamos, que la ropa la he perdido y las armas también, pero bueno, como en casa habían, pues no hay problema. Eh, así que bueno, simplemente eso, ¿vale? Este es un dino, chaval, que está chulísimo, la mantis, que estuve probándole en el episodio anterior. Súper chulo, me encanta. ¿Tiene algún superataque? Eh, bueno, o sea, pega con esto de así y el ataque secundario que tiene, que hace como una especie de... Ahí en el suelo, pero vamos, que más allá de eso tampoco. Entonces lo que quiero hacer es una monta para mi Daedon, que bueno, pues es Pumba. Le vamos a cambiar el nombre y vamos a poner Pumba. Pumba, ahí está. ¡Ay, mierda, que le da a cancelar! Ah, no, ya lo he cambiado, vale, perfecto. Bueno, pues voy a ir, eh, a hacer una monta, que me la aprendí, creo que no le... Mira, mira qué pedazo de sable más chulo también, que le han cambiado la skin, ¿eh? Hmm. Súper, parece que tiene un enchufe la cola, tío. A ver, lol. Es un enchufe, tío. Joder, vaya locuras. Este hace como... Vale, creo que esto se hacía en el smithy. Eh, monta de... Hostia, tengo ahí todo para hacerla, perfecto. Bueno, si es que cuesta nada, en verdad. O sea, ya la estoy haciendo y ahora simplemente por probar el... El... El Pumba. Pero quiero irme a tamear. O sea, madre mía, como se pueda tamear lo que he visto, que yo creo que sí que se va a poder... Va a ser una flipada, o sea que me encanta. Además, es mi... Mi dino desde siempre favorito. Que ya algunos, pues, sabréis a cuál me refiero. Así que... Desde que empecé con... Bueno, desde que empecé el arc, no, porque no existían esos dinos todavía. Pero desde que salió, se convirtió en mi dino favorito. A ver, pego unos lagazos también esto que flipas, ¿no? Sí. Acho, mira, se la voy a poner al sable, tío, que se me va a la olla. Aquí está, perfecto. Es que aquí, un huevo dejado por fuera. Vamos ahí, hostia, como corre Pumba, ¿no? A ver. Pensaba yo que esto no corría. Hostia, y mira la vida que tiene, tú. Sí, pero es en cuanto suelta... En cuanto empiece a curar, tiene que estar comiendo durante días. Pero este va modificado, ¿eh? Ya te lo digo. Sí, este está modificado, seguro. Madre, corre demasiado. Me he pasado, ¿eh? Le he dado niveles y se ha ido a 900, tío, de velocidad a este bicho. Pues me veis con el de excursión, yo creo, ¿eh? ¿Seguro? Vale. Pues... A ver, esto que necesita comida. No pasa nada, comemos por aquí. Voy a ver cuánta vida quita. Eso es lo primero. Gasta mucha comida, pero cuando estás curando, te sigue un algo detrás. Un raptor. Uy, esta mantícora está dentro. Sí, sí, sí. Está ahí la mantícora destrozadísima. No quiero señalarla mucho porque es un nuevo tipo de mantícora. Se recupera mega rápido, tío. El Pumba este. Sí, sí. Solo consume mucha comida cuando estás curando. Hostia, 900. Le falta melee. Eso es lo que le falta. A ver. Vale, vale. El hambre le está dando, pero rápidamente, ¿eh? Esto no es lo que quiero. ¿Cómo lo rex? Mierda, no recolecta carne. ¿Hasta qué lado has ido tú ahora? Cuidado, cuidado. Estoy yendo hacia la nieve. Hacia la nieve, vale. Vaya. Cuidado que el Pumba aquí come que lo flipas. Vale, ya. Una vez que le doy carne, se recupera de golpe. Vamos a subirle todos estos niveles de melee. Hostia, que me mata tú el bicho. Me voy, me voy, ¿eh? Me voy, pero vamos tú. Que el giganoto ese me pone fino. ¿Otra vez ya le falta comida? No puede ser. Ah, vale. Ahí tiene comida. Vale, vale. Se recupera rápido. Bueno, ya quito 5.000. A ver, no es que sea mega chetado el bicho. Vale, bueno. Pues os voy explicando. Básicamente hay unas manadas de lobos por ahí. Vale, sí que recolecta carne. Hay unas manadas de lobos que son unos lobos nuevos que han sacado chulísimos e impresionantes. Y quiero uno. Así que toca buscarlos. Ruiz, me has dicho tú que has visto una manada. Sí. Si me dices por dónde, pues sería perfecto. Porque yo antes he visto uno de refilón. Vale, ahora mismo tengo que llevar. Hostia, esta montaña es una locura. La han visto por nieve, ¿no? Sí, están por nieve. En una ladera. Pero ladera en plan a la orilla del agua o dónde? No, subiendo, subiendo la montaña ya. Pero es que me he dado cuenta de que hay como 400 gigantos. Alfa, todo por aquí suelto. Es una locura, ¿eh? A ver si es por aquí. Vale, yo voy por aquí buscando, pero por aquí veo lobos normales. De momento. Uy, lagazo. Pero son como manadas enteras de lobos de estos... Sí, cuatro he visto ya antes por ahí. Son entre biónicos y tech. Una cosa así en plan rara, súper chula. Vale, pues yo ahora mismo no sé... Bueno, yo voy a buscar por aquí por si encuentro alguno otro. Porque no sé dónde están los que tú has visto. Realmente. ¿Está en la montaña grande? ¿Es donde tú lo has visto? Eh, sí, donde el obelisco. Vale. Pero en plan en la llanura de abajo... Eh, sí, en una llanura. Ah, te digo. En... A ver... Está en 25.15. A ver... 25.15. Vale. O sea que es en la costa, ¿no? Ahí. Sí. Donde el piquito hay de nieve. A ver. A ver, pues... Creo que están aquí. Estoy llegando. Aquí están, aquí. Aquí están dando palizas. Uy, qué salto que he pegado tú. Madre mía, hay un megalodón de estos alfas que no me molaría nada tocarlo. ¿Esta medusa aquí por fuera del agua? Eso será por el lag. Loco me quedo, tío. A ver. Uy, aquí. No sé si hay un super lagazo, eh. Sí, 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 hay lagazo. Veo todo parado. Está el server demasiado lleno de dinos. Voy a echar un vistazo por aquí a ver si encuentro los que tú dices. ¡Hostia, madre mía! Menudo pedazo de qué... ¿Qué es esto? ¿Un mamut? Yo no sé si me va a echar o no. Por aquí no veo moverse a los animales. Hay lagazo tremendido, eh. Pues como muera aquí... ¡Uf! Espero que no... Que no haya caída, tío. ¿Es caída? Yo creo que va a ser caída, eh. Porque lleva mucho rato ya. Yo confío en que no, compañero. Ahora sí, el lagazo es tremendo. Claro, por eso veo a los dinos volando. Claro. Es muy largo, eh. Hostia, tío. Es un lagazo muy largo. Esto... Dios, aquí está el dios este todavía. Esto no es lagazo, eh. Esto es caída seguro, vamos. Mira este que se sale la ballena, tú. ¡Madre mía, compañeros! Lagazo, lagazo entero. Lo peor es que... Ya está, ya me he echado. Vale, compañero. Ya estamos de vuelta. Todo funciona correctamente, o eso parece. Y, eh... Bueno, a ver. Eh... Los lobitos, compañero. Que no sé dónde están, por cierto. Yo estoy aquí en la costa, justo en... Bueno, donde suelen estar el... Los dinos estos totochos, tío. ¿Cómo se llaman? Oye, por cierto, esto está sangrando. Si vas a la nieve, donde es justo 25-15, es ahí que están los estos de... Es 25-15. A ver. 25-15. Yo estoy... Te lo digo ahora mismo. Eh... No me va el mapa, tío. O sea... ¿Puede haber otro lagazo? Puede ser, y lo es. Impresionante, tío. Qué bien. Bueno, chavales. Pues estamos aquí de vuelta por fin. Os tengo que explicar muchas cosas porque... Bueno. Eh... Han pasado, desde que habéis visto el corte anterior, han pasado 3 o 4 días. Creo que 3 días, ¿vale? Y, bueno, es que el server dejó de funcionar. Hemos estado arreglándolo y todo. O sea, nos pegamos... Bueno, es que hemos estado 3 días intentando arreglarlo. Sobre todo Lexos y tal. Y, bueno, pues ahora en vez de con Ruiz estoy con Lexos y, ¿vale? O sea, así han acontecido las cosas. Y, bueno, también es decir que he aprovechado... Y me he cambiado de cerdito en el... Bueno, de hecho le voy a poner Pumba. A ver. Me lo vamos a poner aquí. Pumba. Y lo he sustituido por el otro. Porque este es como si fuese en plan de... Un semidiós, ¿no? Porque, mira, le subo la vida y mirad que rápido se recupera. Le doy niveles de vida y... ¡Pum! Eh... No, no se... Ah, vale, no se recupera porque tengo hambre, vale. En cuanto como un poco se... Es instantánea, ¿vale? La recuperación. A ver, por aquí. Es que no me dan casi carne los bichos, tío. Ahora, me da carne. Pero es que comen tanto. Mira, ya se ha recuperado a tope, ¿veis? Es como... Bueno, como si fuese de estos biónicos que se recuperan instantáneamente. Pues me ha encantado. Eh... Bueno, vamos a ir a por los lobos. Que es a lo que estábamos, ¿vale? Como digo, hemos estado unos días que no funcionaba el server. Por eso no hemos subido vídeo de la serie. Solo ha sido por eso, ¿vale? Y, joder, ha costado bastante. Hemos tenido que sacar algunos mods también y todo eso. Pero ya va mucho mejor. Porque es que se cae el servidor todo el rato. Después no nos dejaba entrar. Y una locura. Así que, bueno, eh... A ver. Rui me dijo que los vio por aquí. Y si no ha pasado nada, tienen que estar todavía. A ver. Eh... Bueno, la mantícora la lleva ahora Lexosy. Así que tú si los ves por ahí, Lexosy. Que eres el que mejor vista tiene, por así decirlo. Vale. Bueno, chavales. Se le ha caído la conexión a Lexosy. Pero ya está entrando de nuevo. Así que nosotros vamos a continuar. Porque, por cierto, ya he visto por aquí a algún lobito de estos. No sé si son los que he vio Rui exactamente. Supongo que sí. Porque estoy más o menos en la zona. Eh... ¿Por qué mi mapa está blanco entero ahora, tío? O sea... Porque con la actualización del Ark... ¿Vale? Eh... Todos los mapas están blancos. Vale, vale. ¡Uy! ¡Ay, quita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi mae! Madre mía. Estoy aquí con un lobo de estos, eh. Eh... Vale. Se supone que habían... ¡Eh, no! Pasivo. Yo aquí creo que veo uno. ¡Ay! Yo veo uno. Yo aquí veo otro. Pero es que estoy bugueado, tío. Mira, me salgo de aquí. Ah, vale. Pero si tú eres este de aquí. Pasivo, pasivo. A ver, espera. ¿Qué nivel es ese? No lo sé. ¡Ah! ¡Cuidado! Ponte detrás de mi mantecola. Es que, tío. ¿Esto se da mea así? No lo sé. ¿Se ha quedado dormido o no? ¡Ay, sí! Está dormido. Y yo pegándole tiros, tío. ¿Qué nivel es? ¡Nivel 3000! ¿What? ¿Quieres mirar si hay alguno más? Iván, aquí hay tres más, ¿eh? Vale. Es que eso es. Que habían cuatro, en teoría. ¿Qué flechas eran las que quitaban hambre? Tío, es que no lo sé. No, eran balas aquí, Iván. O sea, balas, eso. Hay unas negras y otras amarillas. No me acuerdo cuáles. Es que no sé quién me robó el otro día. Ah, fui yo. Si alguien lo sabe quién, que lo deje en comentarios. ¿Dónde están los otros? Yo no los veo. Vale, ¿me ves a mí? No. Sí. Iván, vale. Pues mira, aquí estos tres de aquí. Aquí hay dos. Y otro está más atrás. Hostia, si se ha dormido de una. Y ese también. Vale. Pues ahí hay otro. Vale, a ver. ¿Y con esta se duermen de una? Vale, a nivel 300. Y este de aquí, a ver. Iván, nivel 4500. Y nivel 9500. ¿Cómo pueden existir esos niveles, tío? ¡9500! Está hasta el 9500 este servidor. Eh, vale. Le he dejado todas estas al otro bicho. Yo a este le voy a poner carne. A ver, al de 9500. Eh, le he puesto unos kibble. Que no sé si eso está meado o no. La verdad. Eh, se está tomeando este, Iván. Con carne normal. Vale, vale. Voy a volver a donde estaba el otro. A ver si sé volver a todo esto. Porque no sé si se vuelve. Iván, está meado. Joder, hermano. Vale, pues voy a volver con el lobo, entonces. ¡Mira, voy montado! Que quiero a mi pumba. A ver, ¿qué estadísticas tiene? Madre mía, cómo duerme esto. A ver, déjame él, bicho. Ah, te lo dejo. Espérate un momento. Que me salgo de él. Ven, súbete. Hostias, Dios. Empieza fuerte, eh, el bicho. Vamos a ver. Qué guapo está, tío, este lobo. A ver, mira qué tal le vea. Mata, yo que sé, algo al... Mira, decime si mola o no mola, chaval, el bicho. Está guapísimo, eh. Vale, lento es un rato, eh. Y levear velocidad tampoco es que levee mucho. Pero vamos. Venga, vamos, perrito, chucho. Ven aquí. Joder. La lanza. ¡Oh, chaval, cómo salta! Cuidado con el daño por caída. Vale, no me he hecho daño. Han cambiado ahora. Arriba a la derecha sale la... La vida de los dinos. Antes salía más abajo. Sí, salía más, sí, lo han subido. Vale, vale, quita bastante vida. Oye, no, estos cerdos son de los que tienen infinites, de esos, tío. Ya está, tranquilo. No sé cuántos niveles de melee me he subido, tío. O sea, pero exagerado, eh. Vas a flipar ahora. A ver si encuentro algo por aquí. Vale. Ahí hay un cerdo. Reviento las piedras, eso es lo que me encanta, tío. Eso me encanta. Flipa, chaval. Oye, ¿me va a torralentizar el juego o soy yo? A ver, vamos a decir que el servidor no está en sus mejores momentos. ¿Dónde está mi bicho, tío? Mi pumba. No sé dónde lo has dejado. Al lado del otro lobo. Aquí está el otro lobo. Y el pumba de estar, pues no sé dónde. Ahí lo estoy viendo yo. Vale, la cosa es cómo nos vamos a llevar ahora de vuelta el pumba. Este lobo realmente... No lo queremos, ¿no? No. Porque teniendo este... ¿Para qué quiero ese? Podríamos salir de excursión, pero es que el otro era más nivel, ¿no? El otro sí. Es que hemos cogido el de nivel más alto. Sí, y después había... En plan para coger un segundo, decía. Pero bueno, ya cogeremos. ¿Qué hacemos con pumba? Es una muy buena pregunta, ¿qué hacemos con pumba? ¿Sabes qué podemos hacer? Un pick-up, Iván. ¿Tenemos el pick-up? Sí, el motel pick-up está. Pero ahora hemos de ver que necesitamos para farmearlo. Yo me lo acabo de aprender. A ver dónde está. Aquí. Este oso suena peligroso, ¿eh? Hostia, la virgen. ¿Quién me ha dado? ¡Buf! ¿Cómo pega el oso? ¡Qué recuperación! ¡Que ha matado al pumba! Ha matado a pumba, tío. Ha matado a pumba, tío. Con su mega recuperación de vida que tenía. ¿Y esto qué es? Me han dado bacon ahora. Tengo bacon. Y eso que era el mega pumba, ¿sabes? Iván, mira dentro de mi bicho. Sí, hay como lonchas de bacon. Lo he visto. A ver, ¿qué me falta para el pick-up? Tengo ahora mismo... ¿Tienes un pico, Iván? Creo que tengo 20 millones de vidas. Sí, sí que tengo. Pues dámelo un momento. Tengo 20 millones de vidas, tío. ¿Qué dices? Y me he subido nada, ¿eh? O sea, que le vea muy bien la vida. Toma, te lo meto en el... Sí. En el bicho. Déjame el pico porque lo que voy a hacer ahora es un momento es farmear lo que nos falta para... ¿Dónde está? ¿Tú dónde estás? ¿Me ves? Detrás tuyo. El pico lo tienes en mi lobo. Ah, lo tienes en tu lobo, vale. Joder, menuda velocidad tienes, ¿no? Que menudo salto has pegado, chaval. Sí. A ver, esto me lo pongo por aquí. ¡Venga, vamos, compañeros! ¡Oh, yeah! ¡Oh, sí! Y vamos a ver que me falta más para hacer el pick-up. Sí, igualmente ya, pero bueno, ya déjalo hecho. El pobre Pumba... ...ha fallecido. Es que me he metido con el oso más ch... Lo más chetado que había, ¿sabes? He ido y me he metido con él. Tú has dicho, venga. A ver, ¿con qué puedo ponérmelo? Hombre, pero imagínate que ahora encontramos un Pumba en el nivel muy alto. Vale, aparte de abullar, el lobo no es que haga así gran cosa, aparte de morder. Bueno, pegado unos saltos que flipas, que yo hago así... Joder, menudo salto, chaval. Le tengo que subir más la velocidad, ¿eh? Para saltar más, ¿no? Sí. Aquí está. Más velocidad. A ver, ¿con qué me meto, tío? Y ahí pone que está sangrando el bicho. Está sangrando el dios. ¿Qué dices? El dios este final. Estará muriéndose de hambre, claro. Ese es el nuestro tameado seguro. El que... ¡Mira, Iván, Iván, Iván! ¿Dónde estás? Estoy ahora mismo casi en la esquina de la muerte. Vale. Acabo de ver a dos bichos alfas en el agua. Yo estoy aquí comiéndome todo lo que pillo. A ver, esquina de la muerte es estar aquí. Pues mira, enfrentate al giganoto glacial. El giganoto glacial. Vale, a ver, voy. Hay dos. Hay uno en la esquina, esquina. Estoy en la... Vale, vale, vale. Te veo a ti. Vale, pues ahora me va a pegar uno. ¿Los matamos? Estos dan bastante experiencia, creo, ¿eh? Si es que mira cómo matas a estos, tío. Y en la esquina tienes otro. ¡Ven aquí! Es que no sé subirle más vida a Omele, tío. 32 millones de vida. Le voy a subir... Hombre, subele algo de Mele, ¿eh? Sí. Es que la vida con poco nivel sube un montón, ¿sabes? Vale, de velocidad yo creo que así va bien. ¿Peso, estamina, va bien? Eso estoy viendo. Estamina sí, peso sobradísimo. Velocidad está muy bien. 300 y pico niveles tengo para subir. Le voy a poner 40... Mira, 50 millones. Y todo lo demás Mele, me parece. Iván, Iván. ¿Qué? Vente donde yo estoy. Madre mía, chaval. Le he dado todo Mele, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Estoy al lado del bicho este de Final Fantasy. Vale, estoy aquí al lado yo también. ¿Dónde estás? Volando. Vale, te veo. Coge al bicho este que yo llevo. Vete contra otros bichos y dale a clic derecho. A ver. ¿Le han metido algún ataque nuevo o algo o qué? ¿Qué le han hecho a este bicho, tío? No, no sé. ¿Pero qué es esto? Mega onda supersónica, tío. Es que me he quedado flipando. Le he dado clic derecho y digo... Uy, uy, uy. Esto no es normal. Aparte los van modificando y metiéndole un montón de locuras, tío. A los putos tiros. Mira, tío. Flipas. Onda expansiva que se lo carga todo. A ver, ¿sabes lo que quiero probar? ¿Cuánto pega el lobo? ¿Dónde estás, compañero? A ver, estoy saltando. Estoy saltando. Ya caeré dentro de un cuarto de hora, ¿sabes? Ya he caído, ya he caído. Te estoy viendo... Quédate, quito. Aquí delante tuyo. ¿Has pegado con él? No, no he pegado con él porque como querías verlo, he dicho... Vamos a dejarle la sorpresa para él. Vale, a ver cuánto mete. Esto ya está leveado al máximo, creo, ¿eh? No, no, no. No está leveado al máximo. Vamos a ver cuánto mete. Un millón cuatrocientos ochenta mil. No, dos millones... Depende de Aldino que le pegue, ¿eh? Pero vamos, entre un millón y medio y dos millones. Y ahora lo vamos a levear más todavía. En cuanto podamos. Me hacen falta más giganotos de eso, ¿eh? Que madre mía el nivel que dan, chaval. Es que ahora con la niebla no veo nada, ¿eh? Yo tampoco, tío. Me voy a subir aquí a la montaña de hielo. Bueno, mira, lo que voy a hacer es ir de camino a casa. Y lo que me encuentre de camino me lo como, ¿sabes? Me lo zampo así en plan guay. Bueno, parece que el server funciona, ¿no? Funciona bien más o menos. Estaba que... Estos últimos tres días, compañeros, hemos sufrido de que no funcionaba, tío. Y no podía... Sufriendo porque no podía hacer vídeo. Y sufriendo porque diciendo... La serie, tío, que... Y yo sigo sufriendo. Que nos quedamos sin serie, ¿eh? Así que por lo menos... Reventar el botón de like ahí para animarnos, ¿vale? Porque nos queda muchas veces bastante levantarlo y todo eso de nuevo. Así que... Tenéis que por lo menos dar ahí apoyo, ¿eh? Que si no, nos venimos abajo. Venga, va. Voy a matarme a esto que es alfa. A ver si me da. Levels. Hostia, que esto aguanta. Ahí está. Qué guapo está el lobo este, tío. ¡Woohoo! Pipo, pipi, pipi, pipi. ¡Woohoo! Me encantan los saltos estos, tío. ¡Vamos! Que me cruzo la montaña. Y bueno, y ahora llegas a casa por decirlo de alguna manera, ¿no? Vale, vale. Me gusta mucho cómo funciona este lobo, ¿eh? La velocidad que le he dejado me gusta. Bueno, la vida que tiene. No sé si hay alguien que quite más de 50 millones de vida. Bueno, a ver, por a ver. Joder, por a ver. Ya ves que sí hay. Hay muchísimo. Mira, te estoy viendo aterrizar. Estoy yo aquí. Me falta... La skin de algunos bichos no me carga, ¿puede ser? Es que a ver, directamente... El mod de las estructuras está cargado, pero no carga. El mod... Hay muchas cosas que no están cargando. Las skins, si hay muchas, toca. O sea, a mí, por ejemplo, la armadura que llevo no carga skin. Ah, es que son esas cosas que... Yo lo digo para la gente que sigue la serie. Vamos a intentar aguantar el server cuanto más. Pero ahora mismo no es un server estable. Así que si aquí unos días hay serie nueva, que no os extraño. Sí, sí, pero bueno. Vamos a intentar eso, alargarlo todo lo que podamos y todo eso. Porque quedan muchísimas cosas por hacer. Pero que igual algún día no lo recuperamos. Pero bueno, vamos a intentar sacar mods que casi no le damos uso. Porque al final, entre colisión de unos mods y otros, es la locura. Y dejar, pues, lo más importante y tal. Y poder continuar bien con la serie. Lo que podamos. Y pronto, bueno, estamos pensando en hacer un Villatuber 4. Que mucha gente me lo está pidiendo. Villatuber es la serie más querida con diferencia en el canal. Todos los Villatubers han sido geniales, la verdad. Y estamos pensando en hacer un Villatuber 4. Ya sabéis que Villatuber, pues, incluye mods super chulos. Suscriptores, historias y, bueno, alianzas. También haremos alguna guerrilla. No lo sé, ya veremos. Pero que quiero que esté muy vivo. Que haya muchísima gente. Y podamos colaborar entre youtubers también. Por eso es Villatuber. Porque hay varios youtubers. Y, nada, pues, yo que sé. Que salga guay, por lo menos. Me gustaría. A ver si volvemos a meter ahí a la Arca Marta. A Erni. Ah, ahora sabes que les van a ir a los vídeos a poner todo de presión. Y se van a cagar en nosotros. Iscariote. Hombre, el Iscariote con el baño yo creo que tiene muchos números de volver. Ahora que tiene un sitio donde cagar. Pues sí. Le presionaremos ahí a ver si vuelve. Y, bueno, pues, mucha gente más que apetece, ¿no? Y grabar cada día, pues, con una persona. Así, hacer cosas diferentes. Evidentemente, ahora mismo, pues, con Lexos y grabaré casi siempre que pueda. Y todo eso. Pero, bueno, que para meter más gente también y poder grabar un poquito con todos. Sí, hombre, y que haya diferentes puntos de vista. Qué mola, qué mola eso. Ver al manco de Erni como muere siempre es divertido. Siempre es divertido. Siempre es divertido. Así que, bueno, a ver. Hostia, es que mantigora es esta, tío. Estoy viendo aquí unos bichos que yo me estoy quedando todo rayado, ¿eh? Y hay muchos dinos nuevos que van metiendo, por ejemplo, este lobo. Chulísimo, ¿eh? Y ahora en estos tres días, pues, ya habrán sacado más actualizaciones y todo. Que habrá que ver. Me han sacado un par de bichos nuevos. Pues, habrá que verlo en los próximos días. Mira, así que, bueno, lo que voy a hacer. Mira, ciento y pico niveles para subir. Yo no sé si estoy maxeado. Todavía no estoy maxeado, tío. O sea, flipo. Flipo el dino este, tío. Pues lo voy a dejar sin maxear, seguramente. Porque no... Es que no me acuerdo cuánto llevaba de vídeo, ¿vale? El día anterior. Porque hace tres días ya. No sé si tenía grabado cinco minutos. Diez, quince, veinte. Pero lo que voy a hacer es volver a casa y dejarlo por aquí, ¿vale? Y ya, pues, próximo episodio. Bueno, volvemos a tope. Nuevos dinos, nuevas cositas. Y este lobo, ahora mismo, es de mis dinos favoritos, ¿eh? Te lo digo. O sea, no es tan fuerte como una mantícora y tal. Evidentemente... Pero no es tan malo, ¿eh? Lo que tengo aquí dorado. ¿Qué es esto? El huevo dorado, Iván. De la última actualización, acuérdate. Un huevo de mantícora. De mantícora X. ¿Me lo llevo? Bueno, te vas a perseguir la mantícora. Si es que hay, porque a lo mejor ya está muerta. También. Bueno, yo me voy corriendo y si viene, pues, me la como. Espero que no sea una mantícora y me gachetada. A ver, que los giganatos siempre dan experiencia, Manta. Me encanta que... Como salta me gusta, porque, por ejemplo, hubo un dinos que probamos hace poco que saltaba demasiado. Tiene una locura. Este salta bien, tío. Aparte, rápido, versátil. Tira las... Va tumbando las piedras, que eso me encanta también. Todavía no estoy maxeado, tío. Pero, ¿cuántos niveles puedo subir este bicho? Como todos, Iván. Como todos. No puede ser. Se subió ya más de mil niveles, tío. Si soy un nivel 15.000. Bueno, ya. Pero es que has empezado en 14.000, puede ser. ¿Y algo? Puede ser. Pero, joder. Llevo... Te aseguro que llevo más de mil niveles, eh. Porque he hecho tiradas de 300 y pico. Después otros 300 y pico. Después 100 y pico. 100 y pico. 200. No sé. He hecho muchas subidas de nivel. Me estoy quedando flipado. Pues a no ser que un mod haya cambiado muchas cosas y que nos permita subir más niveles ahora. No tiene sentido. Pues no lo sé. Puede ser. Bueno, voy para casa, ¿vale? Vale, vale. De hecho, estoy aquí en casa, pero... ¿Y las murallas de la casa? Si no hay casa, te lo he dicho. No hay murallas de casa. Vale. Ni hay casa, mira. O sea, las cosas están en el aire. Si te lo he dicho. Ni hay casa, tío. O sea, vale, vale, vale. Bueno, pues... Cuando te he dicho que eso lo he levantado de milagro. O sea, es de milagro. Vale, vale. O sea, que mirad. Mirad si es verdad que el server ha dejado de funcionar. Que mira. O sea, la estructura es invisible, tío. O sea, estoy flipando. Claro, como yo he aparecido y estaba ya en la nieve del último episodio. Pues no sabía que no estaba la casa. Bueno, pues ya veremos qué hacemos con esto. Así que nada, chavales. Lo dejamos por aquí y en el próximo episodio pues arreglaremos la casa. Adiós. Adiós. Adiós.